Hola, vamos a presentar la cámara FLIR E8. Lo primero que podemos ver es la conexión al ordenador, la apertura de la lente y con el botón de encendido arrancamos nuestra cámara. En la pantalla lo primero que vamos a ver, aparte de la resolución de 320 con 240 de la pantalla de 3 pulgadas, es la densidad por el pixel de 1800, que es una de las diferencias de esta cámara frente a las inferiores de la misma gama. A la derecha tenemos el rango de temperatura en el que estamos trabajando, cosa que podemos llegar a modificar, y en la izquierda de arriba tenemos el punto y la temperatura que nos marca dicho punto. También iremos modificando todo esto. Con el botón central, lo primero que vemos son las posibilidades que tenemos de modificar imagen, el tipo de punto, color y escala de temperaturas. Vamos a empezar por el tipo de medida. Tenemos actualmente elegido el punto central, pero podemos elegir el punto caliente, y identificará dentro del rango de trabajo cuál es el punto más caliente que encuentra, o el punto frío. Exactamente igual, cuál es el punto más frío del rango de trabajo donde está teniendo. Y también lo podemos poner sin punto. El modo de imagen nos va a modificar el tipo de imagen que vamos a poder sacar, teniendo, por ejemplo, cosas como el modo dentro de la imagen dentro de imagen, la fusión térmica, para que se vea algo mejor definido la imagen que estamos sacando, o simplemente una cámara digital. Luego, en el FLIRTOOLS vamos a poder llegar a cambiar incluso esto mismo, con la imagen sea el modo que hayamos elegido para sacar dicha foto. El tipo de color que podemos utilizar, desde el hierro, el arco iris, escala de grises, o el tipo de alarma inferior o superior. Pudiéndole decir y modificar cuál es la temperatura a la que queramos que nos marque, cualquier cosa que esté por encima de dicha temperatura, nos lo marcará en rojo, o en el inferior, cualquier cosa que esté por debajo de la temperatura que le hemos puesto, nos lo marcará en azul. Tenemos también la posibilidad de cambiar nosotros la escala a la que esté trabajando, sea automática o sea manual, y nosotros modifiquemos los valores dentro de los cuales estamos trabajando. Y luego la configuración, donde podemos ver los parámetros de datos de medición, la emisividad, temperatura reflejada o distancia, que luego nos pueden salir en los informes, el rango de temperatura de la cámara, que podemos marcar desde menos 20 a 250, o desde 10 a 550, dependiendo de qué es lo que estemos buscando con la inspección que estemos realizando. Y en configuración de dispositivo, ya son cosas como idioma, hora, unidades, la wifi, y algunas otras cosas más, que básicamente son las posibilidades que tenemos de configuración dentro de eso mismo. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo realizar alguna que otra imagen que, insisto, luego con el FLIT TOOLS vamos a estudiar y a poder marcar en uniforme lo que estamos sacando. Con el gatillo, que está aquí, sacamos la foto. Y siempre nos va a guardar la foto hecha con la cámara que estamos eligiendo, sea fusión, sea térmica, sea lo que sea, y la foto normal. Y como vamos viendo, los rangos de temperatura van variando dependiendo de cuál es el punto que yo estoy enfocando. Y como indicaba antes, si yo cambio el modo de medida, puedo identificar que dentro del recuadro él me busque cuál es el punto más caliente. y lo mismo con el gatillo es con lo que yo realizo la foto. Y luego en este botón voy a mi galería pudiendo identificar si la foto que he realizado es aceptable o no para lo que yo quiero realizar. ¡Gracias!